En esta agenda cultural le voy a presentar un avance de lo que podrá ver en la primer semana del mes de marzo. Está cargada de excelentes propuestas para los amantes del séptimo arte, ya que el 1 de marzo arranca la Muestra Internacional de Cine y el Teatro José Rubén Romero será el escenario idóneo para disfrutar de las siguientes funciones. Comenzamos con la función inaugural el 1 de marzo a las 19 horas con la película Esto no es Berlín de Harry Sam, una producción mexicana del año 2019. Este filme se ubica en la Ciudad de México en 1986 donde Carlos es un joven de 17 años que no encaja en ningún lugar. Las cosas cambian cuando junto con su mejor amigo llegan a un club nocturno donde descubren la vida underground. Además en ese año celebró la Copa Mundial de Fútbol en la capital mexicana y sirve como anclaje de la radiografía social que el director Sama hace en su cuarto largometraje de ficción. Y un film que no se puede perder es La Vida Dulce de Federico Fellini, una producción de 1960 que es considerada una de las cintas más influyentes de esa década. Además fue ganadora de La Palma de Oro de Cannes. El periodista Marcelo retoma su carrera como escritor y se deja envolver por la vida dulce de la alta burguesía romana y el mundo del espectáculo. Entre escándalos y frivolidades va perdiendo contacto consigo mismo a través de una serie de episodios que van de lo fantástico a lo trágico. Esta cintra la podrá disfrutar el lunes 2 de marzo a las 5 de la tarde y a las 8.15 de la noche. El martes 3 de marzo se presentará el joven Ahmed de los hermanos Jean-Pierre y Luc Dardenne. Cuenta una historia centrada en la Bélgica actual. El destino de Ahmed, un chico musulmán de 13 años, se condiciona entre cumplir los ideales de pureza de su humán o ceder a las tentaciones de la vida. Los horarios son 17 y 15 horas. Por la gracia de Dios, es el film que se proyectará el miércoles 4 de marzo con dos horarios, 17 y 19 horas bajo la dirección de François Osson. Basado en el caso real del padre Bernan Prenat, que en el año 2016 fue acusado de abusar sexualmente de alrededor 70 niños y jóvenes durante la década de los 80, la más reciente película de François Osson aborda cómo la economía narrativa y un enorme apego a la realidad, el silencio de la iglesia católica hacia la pedofilia y cuestiona su complicidad. El jueves 5 de marzo podrás disfrutar de El despertar de la fiera Dogman, dirigida y escrita por Mateo Garrón. Además de ser peluquero en un modesto salón de belleza canino, el diminuto y gentil Marcelo divide sus días entre cuidar a su hija y tener una peligrosa relación de subyugación con Simóncillo, un exboxeador y emprender un inesperado acto de venganza. Inspirada también en un caso real de los años 80, el filme navega entre realismo social y el cine de género y las funciones las podrás ver a las 17 y a las 19 horas. Toca el turno a otro mexicano. Este será el día viernes 6 de marzo, Arturo Ripstein con un film El diablo entre las piernas. Este es su más reciente largometraje. Este está grabado en blanco y negro y aborda la sexualidad geriátrica con un humor salvaje y una mirada política ante la miseria de la vida que llega al ocaso. Todos los días Beatriz es víctima de insultos y humillaciones por parte de su esposo que es muy celoso. El sábado 7 podrás disfrutar de Varda por Agnes, diríquida por Varda Agnes en el año 2019. Fue la última producción de la pionera de la nueva ola francesa, un largometraje de no ficción realizado pocos meses antes de su muerte, una involuntaria carta de despedida. ¿De dónde nace la idea de una película legendaria, sensible e inigualable? ¿Cómo se concibe el proceso de creación cinematográfica? ¿Qué pasa detrás de lo que vemos en la pantalla, de los movimientos de cámara, los personajes entrañables y las escenas emotivas? Agnes Varda sentada en el escenario de un teatro desmenuza los momentos más significativos de su carrera como cineasta. Esta cinta tiene también dos horarios, a las 17 y a las 19 horas. Con estas sugerencias que nos ofrece la Muestra Internacional de Cine nos despedimos invitándolos a ser puntuales y no olvidar su credencial para recibir un descuento, ya que las películas tienen un costo de recuperación. Soy Yuri Servín y nos vemos en la siguiente Agenda Cultural.